Y bueno esta tarde tocando DJ Venti aquí en el Salud Jardín RG y bueno unos 15 años con el cantante por acá vamos a tocar el ritmo Estamos invitando a participar del ritmo Así son los eventos con DJ Venti esta noche ¡Vamos! ¡Vamos! Y si que las cumbias con DJ Venti y sonidos chas que esta noche como baila la gente esta noche dicen ¡Vamos! ¡Vamos!